Música Si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué es Es un ángel llegando aunque no lo ves Para acercar nuestras oraciones a Dios Abre el corazón y comienza a cantar Que no hay gozo más grande que el amor celestial Y los ángeles ya vienen a celebrar Vuelan los ángeles en el lugar En medio de todos mis ojos en el altar Rubiendo las manos llenas de bendiciones Que no hay gozo más grande que el amor El arcángel traduce a aquel ángel superior Que recibe una misión especial o un encargo Diferente al de los ángeles que son nuestros custodios Los arcángeles son misioneros o mensajeros de Dios Enviados para alguna tarea en específico Vamos a orar en acción de gracias a los arcángeles Por los favores de la familia Correa Ángel Oremos también por el hogar de Oscar Y por la conversión de Dubán Los invito para que pongamos en mano del Señor Nuestras intenciones al celebrar esta Eucaristía Hoy jueves en el que la iglesia nos invita a mirar a Cristo Y en esta fiesta también Contemplar el cielo en la figura de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Conmigo, Espíritu El Señor Jesús nos invita a la mesa de la palabra y la Eucaristía Nos llama a la conversión Por eso reconozcamos que somos pecadores Necesitados de la misericordia de Dios Invoquemos con esperanza este don sobre nosotros Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso reigo a Santa María, siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí Ante Dios nuestro Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Amén Cristo, 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 Cristo de tu piedad Cristo, Cristo, Cristo de tu piedad Que bendigan al Señor sus ángeles, poderosos ejecutores de sus órdenes, prontos a la voz de su palabra. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre. Amén. Lectura de la profecía de Daniel. Durante la visión, vi que colocaban unos tronos, y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como nieve, su cabellera como lana limpísima, su trono llamas de fuego, sus ruedas llamaradas. Un río impetuoso de fuego brotaba delante de él. Miles y miles le servían. Millones estaban a sus órdenes. Comenzó la sesión y se abrieron los libros. Mientras miraba en la visión nocturna, vi venir en las nubes del cielo como un hijo de hombre que se acercó al anciano y se presentó ante él. Le dieron poder real y dominio todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetarán. Su dominio es eterno y no pasa. Su reino no tendrá fin. Palabra de Dios. Que tu promesa supera a tu fama. Cuando te invoqué me escuchaste. Acreciste el valor en mi alma. Delante de los ángeles tañerí para ti, Señor. Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra, al escuchar el oráculo de tu boca. Canten los caminos del Señor, porque la gloria del Señor es grande. Delante de los ángeles tañerí para ti, Señor. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él, ahí tienen una israelita de verdad en quien no hay engaño. Natanael le contesta, ¿de qué me conoces? Jesús le responde, antes de que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera te vi. Natanael respondió, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó, por haberte dicho que te vi debajo de la higuera crees, has de ver cosas mayores. Y le añadió, yo les aseguro, verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos dice la historia que esta fiesta que hoy celebramos se remonta al siglo V, año en el que se dedica a la Basílica de San Miguel Arcángel y a partir de ahí se empieza a propagar la devoción a estos servidores de Dios Arcángeles que llamamos. La Sagrada Escritura los menciona pocas veces, pero es, digamos así, una mención totalmente convincente para creer en la existencia de estos seres y también para valorar su servicio, la misión que tienen delante de Dios. Miguel aparece en el libro de Daniel, una de las lecturas que hoy escuchábamos, y también en el libro del Apocalipsis. Su nombre traduce quién es como Dios. Y la tradición, sobre todo por lo que muestra el libro del Apocalipsis en el capítulo 12, es el artífice o es el encargado de la milicia celestial. Luego está Gabriel, que su nombre significa mensajero de Dios. Dios, lo encontramos en el Evangelio de San Lucas, propiamente con nombre. Se le aparece a Zacarías para anunciarle que Isabel, su esposa, va a conseguir a Juan el Bautista y le anuncia toda la misión que va a tener Juan y también se le aparece a nuestra Santísima Madre en la anunciación contándole la noticia de que va a ser la madre del Salvador, de Jesús. Esa es la misión de Gabriel. Y Rafael lo encontramos en el libro de Tobías. Durante todo ese desarrollo, Rafael se encarga de acompañar a Tobías para que pueda casarse con su esposa Sara. Le regala las medicinas y todos los implementos para expulsar al demonio Esmodeo y también ayuda para la curación de su padre Tobit con un remedio especial que cura la ceguera de Tobit. Esas son las menciones que tenemos de este arcángel. Su nombre significa medicina de Dios. Yo quisiera, a propósito de esta fiesta, y también basándonos como en la tarea o en la misión que desempeñan cada uno de los arcángeles, es decir tres cosas respecto a Miguel, que es el reencargado de cuidar y de proteger, porque a él le encomendamos eso, la protección contra el mal, contra los espíritus malignos, que nosotros también estamos llamados a eso, a cuidar y a proteger. Lo repito, a cuidar y a proteger. Porque puede ser que nosotros seamos muy buenos apagando incendios, pero muy malos cuidando y protegiendo. Un padre tendría que cuidar mucho más a sus hijos, un sacerdote, yo sacerdote, tendría que cuidar más a mis fieles, un docente tendría que cuidar más a sus alumnos, un médico más a sus pacientes. Esa es nuestra tarea. Un gobernante cuidar más a sus ciudadanos, la fuerza pública también cuidar más a los débiles. Esa es una primera tarea, cuidar y proteger. ¿Cuántas personas necesitan hoy que los defendamos? Porque están débiles, porque están excluidos, porque están pobres, porque están cansados. ¿Cuántas personas necesitamos que sean defendidas de la droga, que sean defendidas de redes de maldad? ¿Cuántas personas necesitamos que sean defendidas también de intereses mezquinos, colonizadores, ideológicos? Así que nosotros también podemos ser el Arcángel Miguel, defender, proteger, cuidar. Cuando hay tantas amenazas a la familia, cuando hay tantas amenazas al matrimonio, cuando hay tantas amenazas a la vida, cuando hay tantas amenazas a la fe y a la espiritualidad, nosotros hoy también con Miguel tomando la espada en la mano, el escudo, abrazado, defensores, protectores, cuidadores. Esa sería nuestra primera tarea, que no sea que por estar descuidados, dormidos o cómodos, se nos pierdan tantas personas y el mal siga creciendo porque no empuñamos las armas para luchar y para defender. Bueno, de Gabriel, que dicen que es el mensajero de Dios, nosotros también podemos ser como él porque si hay algo que podemos entender es que nuestras palabras tienen que ser un mensaje de Dios y esta sería una invitación para todo lo que nosotros hablamos, las palabras que dirigimos, que tienen que traer esperanza, las palabras que compartimos con las personas, que tienen que llenar de alegría, como le decía Gabriel a la Virgen María, alégrate, las palabras y los mensajes que nosotros transmitimos, que sean edificantes. Hoy cuando es tan fácil hablar de lo banal, de lo obsceno o de lo vulgar, esos mensajes son muy fáciles de transmitir, pero qué importante sería transmitir mensajes que edifiquen, que construyan, que estén cargados de valores, que promuevan la fe, mensajeros del Evangelio. Hoy que hablamos de todo, pero tampoco, tampoco de Cristo. Así que también podemos ser como Gabriel, que lleva la buena noticia de Dios a tantas personas y nosotros de qué manera lo estamos haciendo, de qué manera nuestras palabras se edifican, de qué manera nuestras palabras exhortan, corrigen, animan, levantan. Bueno, y finalmente, como Rafael, que es un compañero de camino, así lo hace con Tobías, nosotros también podemos acompañar, porque hoy está muy de moda la relación a distancia, los domicilios, las cosas fáciles, las videollamadas y nos enseña Rafael que se involucra con este muchacho Tobías, sigue con él el camino, no lo suelta ni un solo instante hasta que cumple la misión. Será que de pronto nosotros hoy también tendremos que acompañar más. Hay un fenómeno que estoy viendo recientemente que me preocupa mucho, muchísimo, y esto lo digo con conocimiento de causa, tanto por el tema pediátrico, pero también por el tema experiencial. ¿Cómo es posible que los padres de familia, para bajarse a los chiquitos de encima, discúlpenme la expresión, para sus niños de uno, dos, tres años, que están en un proceso tan bonito de aprendizaje, los quieran engolosinar con un celular. Entonces, para que no lloren, les entregan el celular y ya, ellos se van a ir a hacer otra cosa. ¿Será que nos quedó grande acompañar a un niño? Y podríamos decirlo con nuestros ancianos. Yo respeto profundamente a aquellas personas que por algún motivo dicen, ya no tengo las fuerzas para acompañar a mi padre o a mi madre enfermos, y por eso llevo a un lugar especializado. Está bien, se puede hacer. Y si tiene los medios económicos, claro que sí, pero dejarlos tirados, eso es muy distinto a decir, yo pido ayuda en un lugar especializado, necesito un gerontólogo, un médico, un enfermero, listo. Pero hay ancianos que están tirados porque no somos capaces de acompañarlos. Y también felicito a aquellas hijas, hijos, nietos, hermanos, sobrinos que cuidan a los adultos, a los mayores, a los enfermos, con tanto esmero, renunciando a muchas cosas de su vida. Acompañar. Es muy fácil mandar a distancia, es muy fácil dar órdenes desde mi comodidad. Pero hoy nos enseña Rafael que uno también se puede involucrar. En algún momento el Papa Francisco lo mencionó, sobre todo cuando vino a Medellín, involucrarse, acercarse, caminar con, acompañar, dedicar tiempo. Así que esta fiesta de nosotros tiene mucho que decirnos. Celebramos la fiesta del Arcángel que protege y nosotros también estamos llamados a eso, a proteger y a cuidar. Tantas amenazas. Del Arcángel que anuncia y nosotros también estamos llamados a anunciar y del Arcángel que acompaña. Y nosotros hoy sí que estamos llamados a salir de la virtualidad y de la comunidad para acercarnos a las personas. Termino con esto. Nosotros también podríamos tener la tarea de los Arcángeles o nosotros debemos hacer la tarea de los Arcángeles. Este Padre divino Señor se transformará en tu cuerpo y sangre Señor en nuestro mandal. Gracias al sol y al abrazón en el altar crecenos. Las estiguas los lastimos que presentamos a Dios este pan divino Señor se transformará en tu cuerpo y sangre Señor en nuestro banal. Oigan hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te ofrecemos Señor el sacrificio de alabanza y te suplicamos con humildad que llevado ante ti por ministerio de los ángeles lo recibas bondadosamente y nos sirva para la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios omnipotente y eterno pues las alabanzas que te tributamos por tus ángeles y arcángeles manifiestan tu excelencia y tu gloria y la veneración que ellos merecen es signo de su inmensidad y preeminencia sobre todas las criaturas por Cristo Señor nuestro por quien celebra tu majestad la multitud de los ángeles con quienes nos unimos en exultante adoración cantando con ellos tu alabanza. ¡Gracias! 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 Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan dando gracias Teben dijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabado la cena tomó el cáliz dando gracias Teben dijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección vende Señor Jesús así pues padre al celebrar y al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo y mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles los mártires San Miguel San Gabriel San Rafael los arcángeles y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma la fe y la caridad de tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro obispo Ricardo al orden episcopal a los presbíteros diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia hoy que oramos por la familia Correa Ángel por el hogar de Oscar y por la conversión de Duan reúna en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén bueno el Arcángel también podemos ser nosotros que como Miguel cuidamos y protegemos como Gabriel anunciamos y como Rafael acompañamos digamos agradecidos con Dios por esta misión tan noble y tan digna la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo porque tuyo es el reino tuyo y con la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor estén con todos ustedes con todo el Espíritu dense fraternalmente la paz que quitas el pecado en pie del Señor este es el Cordero de Dios que quitas el pecado ya no se va este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a participar en esta cena Señor 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 yo soy digna de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar te doy gracias Señor de todo corazón delante de los ángeles tañeré para ti ya todo parecía sin saber a dónde ir ya nada parecía consolarme pensaba muchas veces en mi martín me arrodillaban de tu alta y te decía Señor dime qué quieres de mí he pecado y no sé si me perdonas ya no soporto seguir viviendo así y entonces como herías en el desierto yo me quedé dormido abajo en tu altar y un ángel que tendrías todas desde el cielo me dio de beber me dio nuevas fuerzas y entonces como herías en el desierto cantando 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 y dormida bajo tu altar y el canto me tocó y me dijo come come y beber me lo veremos renovado Señor con este pan celestial te pedimos que alimentados con su fuerza y protegidos por la fiel custodia de los ángeles avancemos seguros por los caminos de la salvación por Jesucristo nuestro Señor hoy que estamos celebrando la fiesta de estos arcángeles y al adorar a Jesús en Eucaristía reconocemos que los ángeles rodean su presencia y también traen bendiciones para nosotros los invito para que oremos adoremos a Jesús presente en el Santísimo Sacramento del altar sé que estás aquí mi Señor yo sé que estás aquí yo sé que estás aquí mi Señor yo sé que estás aquí mi alma te alaba mi alma te alaba mi alma te alaba porque sé que estás aquí mi alma te alaba mi alma te alaba mi alma te alaba porque sé que estás aquí bendito bendito alaba y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar sea para siempre bendito y alaba mi Jesús sacramentado mi dulce amor y mi consuelo Señor Señor queremos darte gracias porque tu amor se prolonga en tantas realidades se prolonga en nuestros padres se prolonga en nuestros hermanos amigos en la iglesia y también se prolonga en estos hombres celestiales que puestos a tu servicio nos han acompañado en diversos momentos de la vida gracias Señor porque tu amor se prolonga en Miguel que nos protege en Gabriel que nos anuncia tus buenas noticias y con ella nos llena de paz y de alegría y en Rafael que nos trae tu salud tu medicina y que nos acompaña en los viajes y caminos gracias Señor porque no escatima ningún esfuerzo ninguna manera para estar con nosotros para amarnos más hoy queremos reconocer esta grandeza de tu amor alabarte por ello porque sea de la manera que sea te acercas a nosotros y hoy te queremos pedir mucha fidelidad a la misión encomendada así como Miguel es tu fiel custodio o el fiel custodio celestial así como Gabriel es el fiel mensajero y Rafael el fiel compañero y la fiel medicina que nosotros también seamos fieles en nuestra tarea fidelidad para los esposos fidelidad para los profesionales a su misión a sus juramentos fidelidad para nosotros los sacerdotes a nuestros compromisos que hagamos nuestra misión con tanto amor y con tanta fidelidad porque tú lo mereces y como lo hemos meditado a lo largo de esta Eucaristía Señor la gracia danos la gracia de proteger de anunciar de acompañar nos diste Señor el pan del cielo que contiene en sí todos los deletes oh Dios que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente nosotros los frutos de tu redención tú que vives y reinas por los siglos de los siglos bendito sea Dios bendito sea Dios bendito su santo nombre bendito su santo nombre bendito Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre bendito Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre bendito el nombre de Jesús bendito el nombre de Jesús bendito su sacratísima corazón bendito su sacratísimo corazón bendita su preciosísima sangre bendita su preciosísima sangre bendito Jesús en el santísimo sacramento del altar bendito Jesús en el santísimo sacramento del altar bendito el Espíritu Santo Consolador bendito el Espíritu Santo Consolador bendita la incomparable Madre de Dios María Santísima bendita la incomparable Madre de Dios María Santísima bendita su santa e inmaculada Concepción bendita su santa e Inmaculada Concepción. Bendita su gloriosa Asunción. Bendito el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito San José, su castísimo Esposo. Bendito San José, su castísimo Esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!